Nadie puede negar, yo soy muy amigo de Fernando Carvallo, nadie puede negar que el equipo levantó notablemente con Fernando Carvallo que le introdujo algunas ideas muy propias de la mentalidad de Fernando Carvallo, lo hizo un equipo ofensivo, descubrió a Cate como lateral, en fin vino la integración también de Lunaris, que es importante decirlo, y de Lucho Pérez, que le cambiaron el rostro futbolístico a Católica y lo otro, lo otro ya es entrar en el terreno de las oposiciones en el que yo naturalmente me niego a entrar aceptando sí que Fernando Carvallo fue un hombre muy muy importante y que coincide su llegada con el levantamiento de la Universidad Católica Lo siguiente no es ninguna suposición, vamos a una pausa y volvemos con más Colo Colo y la selección chilena no es ninguna suposición, vamos a una pausa y volvemos con másoledad ena.ciler.com vete morosos, tend Vorsitzos salenции ifate pouvait tener enancia vete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!